Señor, te estoy llamando por el grito que me angustias sin términos de ensayo, porque muertas de nuevo hasta la vida, y de todos, en parte del dominicano, y dedicas con este poder tuyo, el mismo que sostiene tus parábolas, que no maten los niños campesinos, ni asesinos, ansiados por tus años. Que dejen las palomas en sus nidos, cubriéndolos con vueltas por sus alas, que no arrasen dormidos ni las rosas, y envenen las alas. Que nos vuelvan la paz que conocimos, cuando al hombre los hombres respetaban, cuando temían tu voz y su sentencia, y la severidad de tus parábolas. Cuando a la lumbre del fogón del rancho, los hijos y los padres se sentaban, a recordar historias de la vela, la que nos dio la libertad pasada. Que nos dejen volver aquellas noches, de luceros y estrellas tachonadas, que tenían en el fondo de los cielos, el bello encanto de la ría blanca. Que es con los demás, Señor, te lo pedimos. Por la tortura de tus cinco llagas, por el dolor que te causó los ríos, por el hacer oscuro de su lanza, por la desgrata razón que dijo Pedro, cuando iba a comenzar la madrugada. Tú puedes devolver tu peligro, si fuertes este mundo en la mirada. Tú puedes darnos paz y darnos frutos, darnos seguridad y darnos calma, hacer que las cosechas multipliquen su recibo de miel en la labranza, y que los dos señores nos espanten con el ruido del mozo de las balas. Todo lo puedes tú, Señor, porque Él es grande, grande como tus soles y tus almas, como la nebulosa simétrica que alumbra en tu ser y las distancias. Todo lo puedes tú, Señor, darnos por eso el favor que te piden nuestras almas, la bondad que te ruega en los caminos, los niños inocentes que lo matan, los campesinos buenos que lo genden, los sencillos labregos que te alaban, las glorias pudorosas que te quieren, y los hombres de bien que hasta ahora pueden llegar a ti sin una mancha. Darnos, Señor, dale tu amparo a esta colombia y martirio que te llaman. Muchas gracias.